¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa mucho, verdad, con el dinero? Pues mire, este carrito lo llene inmediatamente. Incluso yo tengo otro carrito para los fines de quincena. Los estoy vendiendo en cómodas mensualidades. Podemos hacer una tanda y todo. Oigan, pero está sonando el teléfono. ¡El teléfono! ¡El teléfono! Hola, ¿sí? ¿Eres tú? Ah, sí. Sarita, ¿eres tú? Sí, doctor. Me apareció verlo en el mercado. Ay, Sarita, la verdad es que sí. Es que, ¿sabes? Me encanta ir a probar los quesos y las cremas. Pero creé un maravilloso invento para que no me descubra la señora del mismo puesto. Entonces, a veces voy vestido de... ¡Conejo! A veces me he disfrazado de Clark Kent. ¡Ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Y no sabes, un invento que nadie se esperaría. El doctor Misterro disfrazado de sí mismo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién lo iba a pensar, verdad? Ay, Sarita, discúlpame. Sí, doctor. A veces como que se le van los patitos de la fila. Sí, discúlpame. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Mire, es que en mi escuela queremos hablar de un invento, pero no sabemos de cuál hablar. Si de uno nuevo, de uno viejo. Oye, ¿por qué no hacen uso de la democracia? Por ejemplo, en mis tiempos se usaba el aplausómetro. Ay, doctor, no entiendo sus referencias de los ochentas. Bueno, no te preocupes. Pero mira, hagan una votación en tu salón a ver de qué experimento deciden hablar. Y ya que vamos a hablar de democracia, experimentos y más cosas, se me acaba de ocurrir que ¿por qué no vamos con la niña inteligente a hablar de la tinta indeleble? Muy bien, doctor. Y yo me voy como un conejo. Como conejo. Salto como conejo. Y hemos llegado aquí con mi amiga, la niña inteligente. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, doctor Misterro. Bueno, venimos a que nos ilustres con tus datos. Así que, por favor, comencemos. Bueno, doctor Misterro, hoy voy a contar algo sobre la tinta. Mire, se dice que por primera vez se creó en Egipto desde el siglo XVI a.C. y se escribía sobre papiros. ¿En serio? Pero a mí me han contado otros datos. Bueno, sí, doctor. También se dice que la primer tinta se creó en China, pero otras personas dicen que fue en India. Ay, nunca se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero es que hay mucha información. Pero ¿por qué dicen que fue en India si justamente ahí se hacía con materiales chinos? Así es, doctor. Pero pues como oración en India, de ahí provenía su nombre. ¡Ay, nombre, doctor! Y la verdad es que la tinta ha estado presente en miles de cosas de la humanidad. Ha servido para la escritura, el arte, la cultura, la vestimenta, la gastronomía y, por supuesto, la política. Oye, y dime, seguramente hoy tienes algo importante sobre ese tema. Así es, doctor. Hoy vamos a hablar de alguien que escribió una tinta con la que no se escribe, pero... ¿Qué, qué cree? ¿Qué? Sí, escribió un gran momento en la historia de la democracia en México. No me digas, entonces es momento de ir con Guapi y su entrevista. Así es, doctor. ¡Vamos para allá! Bueno, pues vamos a ver qué nos tiene preparado. ¡Ah, efectazo! Soy Drácula Arturo Nosferatu de la oscuridad perpetua, mejor conocido como Guapi. Y como he vivido toda la eternidad hasta la eternidad, he conocido a miles de personas brillantes. Hoy aquí, en la tele del más allá, tenemos en exclusiva al inventor de la tinta indeleble. ¡Adelante, señor Filiberto! ¡Pase, por favor! Hola, hola. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guapi? Bien, bien, bien. Gracias a ustedes por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aunque tengo entendido que en este programa aparece gente del más allá y no del más acá. Ah, no se preocupe, mi Fili. Mire, es que hay muertos que viven en nuestro corazón. Hay personas que se quieren pasar de vivas y hay personas que mueren de aburrición. Oiga, pero lo que quiero decir es que nuestra tele conecta con el ingenio de la invención, sea cual sea la dimensión en la que se encuentre. Ah, bueno, siendo así, pues ¿para qué soy bueno? Pues para inventar muchas cosas. Oiga, estaba revisando yo mis notas. Fíjense que tengo ropa en la tinturidad que no he ido a recoger. Pero bueno, también andaba yo viendo que usted nació allá en Guadalajara, Guadalajara, ¿no? Fue en el 1943. Uy, ya, ya fue, ya fue. Ya fue, ¿verdad? Oiga, y a los 14 años usted dijo que me voy para la Ciudad de México. Es correcto, tu dato, guapi, es correcto. Estudié en el Politécnico Nacional, Cachu, Cachún, Ra, Ra. Y bueno, y en el TEC de Monterrey, pues hice una maestría, ¿no? Y actualmente sigo siendo maestro del Politécnico Nacional. Oiga, y tengo una pregunta. ¿Cómo hace usted para inventar cosas? O sea, ¿qué hace para que diga, ¡cacha, pon, chin, chin, se me ocurrió algo! Ah, pues mira, yo tengo mi método, ¿no? Necesito mucho, mucho, mucho tiempo a solas para pensar. Necesito ir al tianguis para pensar bastante, ¿no? E imaginar cosas que puedo crear para el bien de la gente, ¿no? Y la verdad es que desde niño me atraía muchísimo la química, guapi. Me preguntaba cosas como, ¿por qué las hojas son verdes? ¿Qué elementos tiene el agua? Ay, no, hombre. Mira, yo también me hago muchas preguntas, señor Filiberto. O sea, me pregunto, ¿si un zombi muere, es un muerto más o un zombi menos? Eso no se lo pregunta, ¿no? Oiga, pero bueno, usted realizó un invento que cambió la historia de la democracia de este país. Eso es correcto, correcto, guapi. Creé el pigmentador a base de ácido acético que se mezcla químicamente con el núcleo de las células, lo que permite penetrar en la piel y cambiar de color. Mientras lo demás se evapora, pues huele un poquito a vinagre, ¿no? Pero no, no hace daño. Y se seca a los 15 segundos, algo muy rápido. Por supuesto, estoy hablando de la tinta indeleble. Esa que le ponen a las personas en el dedo pulgar mayoritariamente, ¿no? Y así, con esa marca, se evita que las personas cometan fraude queriendo votar más de una vez. Ay, oiga, pues muchas gracias por toda la información. Y le agradecemos las aportaciones que ha hecho en pro del beneficio de la humanidad. Porque usted también creó medicinas para combatir el cáncer a un costo más accesible. Y como he dicho, no es solo inventar por inventar, sino inventar para ayudar a las personas. Eso, muy bien, guapi, así es. Ay, seguro tú también eras muy estudioso en la escuela, ¿verdad? Este sí, un día fui y le entregué las boletas a mi papá mientras estaba colgado, ¿no?, de los pies. Y le dije, mira, papá, mi boleta. Y mi papá dijo, ay, puro nueve, mi guapi. Luego ya se levantó y vio que eran puro seis, ¿verdad? Ay, ay, qué guapi. Bueno, bueno, creatividad había, creatividad había. Pues sí, la verdad es que sí. Pero oiga, hablando de la tinta indeneble, supo del señor que se echó toda la tinta invisible y quiso ir a robar un banco. Ay, no le funcionó. Ay, mi guapi, mejor te invito a ti y a ese señor a ponerse un poco más a estudiar y a que vean lo importante y útil que la ciencia es en nuestras vidas. Va, se lo agradezco, eh, porque, mire, la verdad es que a veces lo único que nos hace falta es que alguien nos haga divertidos esos temas que nos parecen aburridísimos. Pero, ¿sabe qué? Ya me tengo que ir porque creo que es momento de regresar con el doctor Misterio. Gracias. Ah, bueno. Hasta pronto. Quiero mandar un saludo a mi mamá. Adiós. Gracias. Nos vemos. Odiar, odiar. Me encanta odiar. Ah, odio los inventos. ¿Para qué mejorar si así mal ya estamos bien? Dejen de inventar cosas. No inventen. Ya no inventen. Ya, mejor yo ya no invento y ya me voy. Ah, odiar es mi pasión. Odiar es mi pasión. Esto es Cuatro y Medio Datos Curiosos con Pepe Papita. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Papita y esto es Cuatro y Medio Datos Curiosos hablando de tintas y democracia. Número uno. No importa cuántas veces te laves las manos con agua y jabón, El pigmentador indeleble, mejor conocido como la tinta indeleble, es una sustancia que hace reaccionar las células de la piel, motivo por el cual solo se quita cuando se descama la piel con el paso del tiempo. Número dos. El Instituto Nacional Electoral, INE, ha utilizado el pigmentador desde 1994 hasta la fecha en todas las jornadas electorales. Número tres. En México, las mujeres pudieron votar y ser votadas por primera vez en las elecciones de 1955. Cuatro. La palabra griega democracia, que significa el gobierno del pueblo, fue inventada por los atenienses para referirse a su propia forma de gobierno. Dato medio. Un pulpo inicia una huelga en contra de ser cocinado en su tinta. Su nombre es... Esto fue cuatro y medio datos curiosos. Comprometidos con la curiosidad, seguiremos informando. Para, pa, 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 ti, 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 ti. Pepe Papita, Pepe Papita, Pepe Papita, Pepe Papita. Muchas gracias a Pepe Papita por sus datos curiosos. Aunque siempre el último lo deja así misteriosamente, no sabemos qué pasará, aunque lo vamos a investigar. Ay, ya sé, me quedó, me, 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 me quedé intrigado, oiga. Ay, ya, ya. Pero bueno, intrigado estoy desde la mañana, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasó, profesor Toxtillaz? Ay, ¿qué crees, doctor Misterio? ¿Qué? Tocaron en la puerta, ¿no? Y ahí voy a abrir, abro la puerta y nadie. Volté para un lado, volté para el otro, nadie. Volté para abajo, una carta. ¿Y qué decía? Nada. Eso es peor tantito. Nadie y nada en la hoja. ¿Qué pasa? No puede ser, pero qué bueno, porque una vez me pasó lo mismo. Abrí la puerta, encontré una hoja, la levanté y decía, tiene un día para pagar todo lo que nos debe. Fue horrible, fue horrible. Sí, ahí el invisible fue usted. Sí, ahí el invisible. Oye, ¿hoy es el día de la preguntería? ¿Era hoy? A lo mejor fueron nuestras invitadas. Ay, las invitadas. Vamos, vamos a la preguntería y que nos ayude Ken. ¿En quién es Ken? En la preguntería. Hola, ¿cómo están? Vamos a entrevistar hoy a la tinta indeleble. Esa tinta que nos ayuda en la democracia, en este y en otros países. Adelante, por favor, tinta indeleble. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Perdón, pero no la podemos ver. ¿Qué está pasando, producción? Es que yo no soy la tinta indeleble, soy la tinta invisible. Ya sé que nadie me invitó. Ay, sí, bueno, pues bienvenida, aunque no la veamos, pero adelante. ¿Tiene algo que decir o por qué llegó aquí, eh? Ay, ya sé que me invité yo sola, ¿no? Pero es que la verdad, muchas veces paso desapercibida. Con decirle que he ido a terapia, porque a veces siento como si no existiera. ¿Qué dijo? Ah, chascarrillo, chascarrillo. Bueno, pero díganos, ¿y usted en qué ha participado, verdad, en la vida? Ay, qué bueno que me preguntan mi currículum. He participado en terribles guerras, pero también he participado en mensajes de amor. Ay, qué maravilla, qué belleza, qué belleza. Ay, por fin, por fin llegó nuestra invitada. Ay, yo solo traje a la señora Indeleble, que no me la he podido quitar desde el otro día que fui a votar, oiga. Ay, muchas gracias, señor dedo, por traer a nuestra invitada de hoy, la maravillosa tinta Indeleble. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Ay, me encuentro de maravilla. Perdón por la tardanza, eh, pero no te preocupes, dedo. Pronto se te va a quitar de encima, no te preocupes. Ay, qué maravilla. Oiga, tinta Indeleble, ¿qué se siente ayudar en la democracia de los países a que las personas elijan libremente su voto, eh? Pues me siento sumamente honrada y también me siento así como muy superior, ¿sabe? Porque así yo me voy encargando que con esta marca que dejo la gente no haga fraude y vote dos veces. Maravilloso, maravilloso, la agradecemos, la agradecemos. Ay, prima, prima, ¿eres tú acaso? Ay, prima, ¿eres tú acaso? Ay, prima invisible, qué gusto verte después de tanto tiempo. Ay, prima, no me digas, éramos unas chamacas la última vez que nos vimos, más abrázame, ay, te abrazo. Ay, qué bonito reencuentro, estamos entendiendo poco, pero ¿qué sucede aquí? Hace mucho tiempo que no nos vemos, de hecho ya nos vamos a para ponernos al día, vamos a hacer una fiesta, ¿qué te parece? Ay, súper jalo, vamos a hacer una fiesta que quede escrita en la historia de las tintas. Ay, bueno, nosotros nos vamos. Adiós. Adiós, ay, qué locura, alguien dejó abierto el bote de una tinta y llegamos a esta entrevista. Pero bueno, 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 vamos a seguir con la preguntería. Hasta pronto. Oye, tinta indeleble, tinta invisible, a lo mejor lo que te dejaron era un secreto. Con una tinta invisible. ¡Qué intriga! Vamos a preparar nuestra propia tinta invisible, querida Galáctica Audiencia. Primero necesitamos a esa amistad que nunca se halla en ningún lugar, que está como salero. Y le ponemos un poco de sal a nuestra agua. Y ahora le pedimos a nuestra amiga cuchara que nos ayude a revolver. Hola, ¿qué tal? Encantada. Perdón, perdón, no le avisé, no le avisé. Una vez que está revuelta nuestra agüita con nuestra sal, usamos un cotonete o un pincel. En este caso yo tengo el cotonete. Y escribimos aquí el secreto. Y ahora dejamos que se seque un poco, por favor. Secado, 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 secado. Listo. Por favor, aquí. Y vamos a ver cuál es el mensaje. ¡Atención, por favor! Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Hombre, qué rapidez, ¿eh? Esto se usa en los momentos en los que necesitas que alguien sepa rápidamente algo que tú no sabes. Pero mira, aquí claramente se ve que dice por favor, invite al doctor a comer. ¡Claro! Eso era el mensaje que nos trajeron. ¿Eso es lo que dijo? Eso es lo que dice aquí, claramente se ve. Claro que sí. Y dice que también invitas aquí a todos los amigos del foro. ¿Verdad? Aquí lo dice claramente. ¿Todo eso decía? Esto dice aquí, aquí se ve claramente. Pero si no me ha pagado, doctor. ¿Cómo voy a invitarle a comer a todo mundo? Bueno, esos son detalles, pero luego resolvemos ese misterio. Aborta, vámonos a comer. ¿Están listos? Sí. ¿Ya tienen hambre? Bueno, vámonos, vámonos. ¿Para qué abrir la puerta? ¿Para qué abrir la puerta? Aquí está, aquí está. Está bien, pues, ¿qué les gusta? ¿Qué pido? Pues no sé, pues unos paquitos. Me gusta inventar historias difíciles de creer. Muchos me dirán que no son ciertas o no las podrán entender. Amigos, no sé qué me pasa cuando tengo un lápiz cerca de mí. Mi imaginación vuela muy pronto y me pongo como loco a escribir. Escribo, escribo, escribo. Mientras daba brincos de alegría Pero algo extraño sucedió Que ya nada se me ocurría Es muy raro, pensaba yo Sentado frente a una hoja vacía Mi mente en blanco se quedó Ninguna palabra salía Escribo, escribo, no paro de escribir Cartas de amor y hasta recetas de cocina Escribo, escribo, no paro de escribir La lista del mandado porque se me olvida Escribo, escribo, no paro de escribir Cartas de amor y hasta recetas de cocina Escribo, escribo, no paro de escribir La lista del mandado porque se me olvida Entonces alguien me dio un consejo Me dijo que saliera a explorar Escuchar las historias de otros Y volver a comenzar Tomé mi mochila y comencé la excursión Anotaba todo lo que encontraba Me dediqué a recorrer el mundo Y relatar todo lo que pasaba Escribo, escribo, no paro de escribir Fábulas, leyendas y también poesía Escribo, escribo, no paro de escribir Cuentos y algún chiste para que se rían Escribo, escribo, no paro de escribir Fábulas, leyendas y también poesía Escribo, escribo, no paro de escribir Cuentos y algún chiste para que se rían Gracias, 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 gracias Por ese aplauso tan caluroso Hasta me dio calor Pero bueno, vamos a empezar hoy con la historia sin histeria Así que por favor, queridos amigos, digan acción ¡Acción! ¡Hombre, perfecto! Bueno, pues hace mucho tiempo, como en muchas historias Existía una reina y su hijo el príncipe Él era, pues cantaba mucho Era el príncipe de la canción, ¿no? Tenía muchas cosas ahí, ¿no? Y también le gustaba escribir historias Pero un día, ¿qué cree? ¿Qué cree? Se le fue la imaginación ¡Oh, amor! Ah, sí, a veces como a uno se le va la quincena Sin saber por qué El niño se le fue la imaginación Y la mamá se le ocurrió algo muy interesante Le dijo, hijo, sal a buscar unas flores rojas ¡Qué cosa tan rara! Hasta se desmayó porque dijo ¿Cómo? No tengo imaginación Y mi mamá me manda por unas flores rojas Y así fue Y él salió ahí en su nave, ¿verdad? En su barca Era la nave del olvido Era la nave del olvido, exacto Salió ahí, él muy triste, ¿verdad? Se le había ido la imaginación A buscar Y de pronto se encontró a una abeja Que estaba zumba, que zumba, zumba, que zumba Y tenía unas flores, pero ¿qué creen? ¿Qué pasó? No eran rojas, eran rosas ¡Ah! Luego se encontró un conejo Y también tenía unas flores Pero eran amarillas ¡Ah! Y le pidieron unas flores rojas Así que nada Él siguió buscando, ¿verdad? Se encontró una gallina Le preguntó que por qué había cruzado el camino Le dijo que para llegar al otro lado Y nada, nada que encontrar absolutamente Las flores rojas De pronto dijo No, pues ya anocheció Ya hace hambre Me voy a regresar para mi casa Y allí iba Regresó Y le dijo Mamá, salí como me lo pediste Fui a buscar las flores rojas Pero no las encontré ¡Híjole! Le dijo el niño ¿Me vas a regañar, mamá? Y la mamá dijo Claro que no, hijo Claro que no Porque no encontraste las flores rojas Pero dime ¿Qué fue lo que encontraste? Y ahí el niño se dio cuenta Que había encontrado tantísimas cosas Que se puso a escribir Con todo lo que había él vivido Agarró tinta y las plumas de un pato Y se puso Escribe, 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 escribe Acerca de una historia De una abeja De un conejo Y de miles cosas más Que le pasaron por la cabeza Así que ¿a qué aprendimos? Cuando se te vaya la imaginación Pues sal a buscar algo que no encuentres No, pues no sé No, no sé No puede ser Como alguien que está buscando el amor No lo encuentra A lo mejor encuentro otra cosa No lo sé Pero póngase a escribir Y este es el final de la historia ¡Hombre, buenísima! ¡No, hombre! ¡Qué moraleja! ¡Qué cosas! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Lushir, pan! ¡Lushir, pan! ¡Lushir, pan! ¡Lushir, pan! ¡Ah! ¡Lushir, pan! ¡Ah, desperta! ¡Ah! Son varias, a ver, vamos por partes, a ver, si un árbol, ¿verdad?, se cae en el bosque, pero yo no lo veo caer, ¿el árbol cayó o no cayó? Pero si no lo viste, ¡ah! Pregunta milenario, ¡oh! Otra pregunta, ¿ustedes creen que pueda ser posible que exista un lápiz negro que escriba rojo? Sí, 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 a ver, miren, mi lápiz es negro y va a escribir rojo, maravilla, pues yo dije que escribía rojo, no dije la tinta, pero bueno, seguiremos preguntando, ¡hasta la próxima! ¡Ay, doctor Misterio! Me ha encantado este programa y debo decirle que en mi salón ya decidimos, hicimos la votación y ¿sabe qué invento ganó? No, no, Cesarita, ¿qué invento ganó? El de la abuelita de Jorjito. ¿Y qué inventó la abuelita de Jorjito? Pues una curación para cuando uno se da un golpetón en la cabeza. ¡Ay, díganmelo, porque yo me acabo de dar uno bien fuerte! ¿Y de qué se trata? Si uno se pone aceite con azúcar, se baja el chichón. ¡Ay, qué bueno! Y si se baja el azúcar, pues ya de pronto se hace uno un panecito con azúcar, ¿no? ¡Ay, como hablando de inventos que dan felicidad! Concha con chocolate, ¡eh! Buenísimo, 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 buenísimo. ¿Y tienes algún otro? Sí, tengo el de cómo quitar el resfriado, pero eso se lo escribí con tinta indeleble porque es un secreto. Bueno, pues entonces iré a descubrirlo. ¿Y qué te parece que nos regresamos al mercado a probar los quesos? Y ustedes, querida Galáctica Audiencia, no dejen de cuestionarse, porque quien no pregunta, se le duerme el gallo. Vente, nos llevamos al pollo chef y a ver qué nos prepara. ¡Hasta la próxima! Esperen, paren todo. Oigan, si va a salir la tinta invisible o no. Ah, llevo todo el programa esperando. Hola, no la he visto. Hola, ¿hay alguien ahí? Ay, no, ya acabó el programa. Y la tinta invisible no la veo. Ay, Valentino, siempre Valentino. Aquí me esperaré. Ay, me esperaré.